Una moneda tira el agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tira el agua y mi deseo se enamoraba Y cuando salga la luna nueva, la del San Juan Se encienden los corazones con la caldera La música suena tirititrón, el amor me quema tirititrón Y te muerde los labios con el sabor del amor De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Pero que resalades que son, per l'amor de Déu Una vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar Tú te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar De este momento tan solo nuestro se hizo la tenue en la madrugáun La música suena tirititrón, el amor me quema tirititrón Y te muerde los labios con el sabor del amor De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!